La canción internacional, nuestra canción latina, está muy directamente relacionada con la canción romántica italiana. Es más, creemos que hemos, en toda América Latina hemos tomado de los grandes autores, cantautores, como Domenico Moduño, en aquella época Don Nella Banoni, después Nicola Di Bari, pero mucho antes de ellos estuvo el más grande cantautor, el que marcó la canción italiana internacional, que después fue influenciada en nuestra canción internacional, para los hispanos. Me refiero a Luigi Tenco. Luigi Tenco es el autor, que quizás lo reconozcan más por O Capito, que te amo. Pero debe haber sido, a principios de los 70, Nicola Di Bari saca un long play enteramente dedicado a Luigi Tenco. Y es ahí cuando descubrí esta canción, que tiene que ver, que la elegí para hacer, primero porque había que darle lugar a Italia, en el concepto de esta canción internacional, latina, en cuanto influenció. Quise traducirla al español, pero son tan bellos los versos en italiano, que lo único que estaba haciendo es cometer sacrilegio, como se hace con tantas versiones cuando se sacan de su idioma natural. Así que solo voy a decirle algunos versos, porque más allá de los presentes, es posible que en algún hogar esté pasando exactamente esta historia, en más de un hogar. Así que la elegí por eso, por la importancia que tiene Luigi Tenco, y porque aunque pareciera una canción melancólica, es una canción enormemente optimista. Los versos dicen así, voy a decir algo. Cuando a la noche yo vuelvo a casa, no sé de qué hablarte. Y tú me esperas con esa ternura, como si fuera un niño que regresa desilusionado. Si lo sé que esta no es la vida que soñamos un día para nosotros, verás, verás, verás que cambiará. Quizás no será mañana, pero un bello día cambiará. Verás, 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 no me he entregado aún, no sé decirte cómo ni cuándo, pero verás que cambiará. Cuando la sera me ritorno a casa No, no, neanche Pogli parlare Tu no guardarmi con quella tenereza Como si fosse un bambino Que ritorna del uso Si lo so Che questo non è certo La mia vita Che ho sognato un giorno Per noi Vedrai, vedrai Vedrai che cambierai Forse non sarà domani Ma un bel giorno Cambierai Vedrai Vedrai Non so Finito Sai Non so Preferirei Saper che piangi Che mi rimproveri Daverti Da luce E non vederti E non vederti Sempre Così dolce Accettare Accettare da me Tutto è quello che viene Mi fa Mi fa disperare Mi fa disperare Vedrai 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 Che cambierai Forse non sarà domani Ma un bel giorno Ma un bel giorno Cambierai Ma un bel giorno Vedrai 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 Non so Finito Sai Vedrai 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 Gracias.